Una nueva feria y bueno, estamos empezando la actividad 2015 porque en realidad en el mes de enero y febrero se estuvo reacondicionando y poniendo a punto todo lo que tiene que ver acá hacia adentro de Cáritas, pero no se estuvo haciendo una atención como habitualmente se hace durante el año. Ahora sí, ya hemos comenzado con la atención y dentro de estas actividades también está previsto la feria el sábado 7, es bueno, con una particularidad en este caso que todas las prendas van a estar a un descuento del 50%. La idea es, como venimos diciéndolo siempre, por un lado darle la posibilidad a gente que no tiene a lo mejor la posibilidad de comprar ropa nueva, pero sí tiene la posibilidad de comprar a bajo costo y bueno, es una manera también de que ellos puedan unirse y colaborar con Cáritas, ya que todo lo que se recauda en este caso vuelve a ser reinvertido en Cáritas, sea en mercadería o en algún otro tipo de ayuda que se hace por ejemplo a los abuelos de los hogares. Vemos que queda de manifiesto una vez más la labor de las señoras que aquí trabajan, digo, a considerar por lo que se ve la condición de las prendas y la gran variedad que hay, ¿no? Sí, en realidad lo que ustedes ven en Cáritas yo creo que lo podríamos trasladar también a la catequesis, lo podríamos trasladar a la visita a los abuelos, lo podríamos trasladar a cualquier otra área de la parroquia que todas las actividades de una parroquia se mantienen gracias a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que diariamente o semanalmente vienen haciendo los voluntarios. Ni qué decir si eso lo tenemos que traducir a un sueldo, por ejemplo. Así que entonces hay que valorar mucho ese trabajo porque además es un trabajo que generalmente no se valora porque no se ve. Cuando uno va a la catequesis, está la catequista esperando pero no sabe todo el esfuerzo que hay detrás o la que trabajan visitando a los abuelos o llevando a la comunidad a los enfermos. Y bueno, en este caso pasa lo mismo. Llegan a una feria, ven todo ordenado, limpio, pero bueno, tiene un trabajo previo muy grande y que es para valorar y agradecer también. Este sábado entonces abre las puertas la feria a qué hora y más o menos, bueno, vemos prendas de todo tipo para toda la familia y precios. Bueno, en realidad los precios son los que habitualmente tiene la feria, pero en este caso con la particularidad que después se le va a descontar el 50% de eso que sale. De por sí los precios no son muy caros y desde 5 pesos hasta 20, 30 pesos depende de la prenda, ¿no? Pero en este caso con esa particularidad. Obviamente con ropas que las de 5 pesos no van a tener un descuento de un 50%, pero de 10 en adelante sí, ya pueden adquirir ropas a ese precio. Y bueno, invitarlos para que se acerquen, siempre hay una buena respuesta de parte de la comunidad y es importante que a través de esta colaboración que ustedes nos prestan, como también a través de los diarios y demás, podamos llegar a toda la comunidad y avisarles de esta posibilidad. ¿A partir de qué hora? A partir de las 16 horas. ¡Gracias!